Dentro y fuera de casa cumple estrictamente los protocolos de bioseguridad para no contagiarte. A la entrada de un establecimiento comercial, un pediluvio permitirá la higiene de tu calzado. Tendrás también a disposición la respectiva cantidad de alcohol y alcohol gel para la higiene de manos. Y sin embargo, en estos establecimientos mucho más seguros te sentirás si es que tienes una mascarilla que cubra nariz y boca, así como guardes la distancia social establecida entre cliente y vendedor. Te lo recordamos por tu salud.